La Cabeza de Lein, símbolo de la Salo de Ulander, Burati, Juan Capulco. Y a los alrededores de la Plaza Central. A ver, bien como se llama la calle. Bueno, es una línea de silencio. La Cabeza acá. Las culturas de guau. Típicas. Casi hay distintos vestidos. Casi todos hacen arrojuegos para niños. Gracias. Ahora cruciendo Burati. Antes que se congelen las baterías. Vamos a levantar los tanquetekes. Acá no las batas. O sea, el irlandés. Un poco el ácido. Aquí el viento es muy helado. Son congelados que lleven mucha ropa encima. Así que. Chao. Study port. Ah. Un puerto que ahora es un mall. Lo ponen reutilizado. Algunos eran gentrificados, pero en realidad se habían reutilizado. Gentrificaciones por gente. O sea, para viviendas. Acá no es viviendo. Algunos sectores alrededor se hacen edificios. Con este mall con grandes galponas. Eso. La noche de Ulandés. Es Cambio. Que estábastas. Toque condicionado. Todo el Pure de Amazon. Ahora adiós a la cámara. C, puede burla lo que están dirigiendo.